Inauguramos el pase oficialmente con esta cortina, en un día delicado, en un día difícil, en un día de números que no nos gusta escuchar, pero que tenemos que compartir y comentar. Sí, hay de todo, además, todas las noticias que están corriendo desde el punto de vista político y económico son malas. Por eso es tan buena esta idea de traer estos verdaderos genios del humor, ¿no? Mirá, desde Mariano Recalde y Doñate, que están pidiendo juicio político para integrantes de la Corte Suprema, hasta lo que vos estabas planteando recién, del dólar absolutamente descontrolado, absolutamente desbocado. Hay información internacional, Irán, la República Islámica de Irán, está pidiendo la inmediata liberación de los tripulantes de ese vuelo sospechoso iraní-venezolano, el canciller a eso se reclamó, y lo está poniendo en un aprito muy grande a la Argentina, porque, al igual que cuando fue con el pacto de Irán, una cosa es el tratamiento de la justicia, y otra cosa es lo que puede hacer el Poder Ejecutivo. Alberto Fernández no puede disponer que los tripulantes del avión iraní se vayan, porque es violar la separación y la independencia de los distintos poderes. A lo mejor para Irán eso no es un inconveniente, porque ellos tienen otro tipo de gobierno, ¿no es cierto? Donde no hay división de poderes, no hay democracia republicana como la que pretendemos tener en la Argentina. Hay un cruce muy fuerte de Cafiero con los cancilleres del Mercosur, con el uruguayo Francisco Gutillo, y parece que le van a negar que hable... ¿A Cafiero? A Zelensky, no, ojalá, ojalá no. A Cafiero hay que dejarlo hablar porque se desnuda solo, por supuesto que hay que escuchar a todos, pero digo que Zelensky no puede hablar en el Mercosur, está mostrando el sesgo que está adquiriendo ese... Es muy fuerte, ¿cómo no lo van a dejar hablar a un presidente que tiene su país invadido y en guerra? Es tremendo, tremendo, porque ya es cuando... La ideología supera el sentido común. Ahí ya, viste, estamos en un terreno muy delicado, muy delicado. Sin duda, sin duda. Bueno, podríamos ahí las declaraciones de Kicillof, dándole con un caño, pero con un caño como pocas veces al gobierno de Vidal, y cuando va terminando dice, pero necesitamos que nos dé una mano y nos ayude. Pero ese Kicillof está loquito, este muchacho tiene doble personalidad, uno es Axel y el otro Kicillof, son dos personas distintas, insólitas. Insólito, es insólito, diría Rolo Villar, ¿y qué podés esperar de un burro que no sea una patada? Sí, 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 gran frase de Rolo. Bueno, viejo, te dejamos en un día cargadísimo entonces. Chicos, que la pasen bien, abrazo grande para todos. Saludos, saludos. Gracias, un saludo muy grande. Y vos cuídate, Changuito. Chao, pa. El pase entre Diego a la tarde y le doy mi palabra. Juntos, somos Mitre.